Hola, cuánto tiempo, ¿verdad? Después de este descanso forzoso que me he tomado, he vuelto. Y es que uno de mis propósitos... Un propósito dejaré por aquí abajo de lo que estoy hablando. De marzo, sí, yo ya, por mí, estamos en marzo, es organizarme. Y una de las cosas que no estaba haciendo era grabar. Así que he dicho, ya no puedo más y voy a grabar. Voy a empezar por orden, vamos a hacer las cosas bien. Y que no he subido. Pues el vídeo con los libros que me han llegado en enero. Así que vamos a ello. Va a ser cortito, porque son pocos libros, uno ni siquiera lo tengo aquí. Pero bueno, espero que les guste y sobre todo yo les vengo con mucha ilusión de volver. Y esto, espero que les guste. El primero que vamos a imaginar que está aquí. Es La Quinta Ola. Ese me lo trajeron los Reyes Magos. Gracias. Y vamos, desde que lo tuve lo leí. Me encantó. Es de esos libros que, desde que lo vi publicar, yo ya sabía que me iba a gustar. Y cuando lo tuve en mis manos, me volví loca. Y nada, que muchas gracias. Y creo que me encantó. Debajo dejaré las reseñas por si las queréis mirar. Otro de los libros que sabía que me iba a gustar, desde que lo vi, es El Último Adiós. No había leído nada de esta autora. Pero tenía mucha curiosidad, digamos, me alegro mucho de hacerlo porque me gustó mucho. Además, por lo que he leído, parece que todos los libros son más o menos de un estilo. Aunque es el mismo estilo, pero con cosas diferentes. Pero tiene esa esencia, ¿no? Así que me quiero leer los demás. Y nada, por dentro. Quiero enseñar esto, que es súper bonito. Y la letra... Ah, me gusta. Este me nombré editorial, así que... Muchas gracias. Ah, me encanta. Me encanta. De parte de Dee, la chica que leía en cualquier lugar, me ha llegado un regalito de cumpleaños. Muchas gracias, no tenías que haber molestado. Pero tengo que decirte que me encanta. Es un libro que ya había empezado en la biblioteca. Pero no lo saqué, no sé por qué. Y me quedé con las ganas ahí porque me estaba gustando mucho. Y vamos, se trata de... Los días que no se separan. Es un libro que... Bueno, la lección me gusta mucho. Y aparte no, es un libro que... Al que le tenía mucha gana. Y eso. Que... Qué gracia. De verdad, muchas gracias. No tenías que haber molestado, pero vamos. Ha acertado completamente. Cuando lo vi, me fui a volver loca. Gracias. Vale, quizás ven algo diferente. Pero es que mi gata casi tira la cámara al suelo. La mía de un susto. Tremendo. Y nada, seguimos. Un libro que me llega de parte de Bolino. Aunque este lo ha publicado Anaya. Muchas gracias por su editorial. Es Platero y yo. Yo creo que no lo había leído. En mi casa dicen que sí. Pero a mí que no. O hace tantos años que no lo recuerdo. No lo sé. Pero a mí que no. No recuerdo haberlo leído. Y... Aunque sí recuerdo un profesor que me hablaba muchísimo de él. Ahora entiendo por qué. Al principio me costó un poquito. Acostumbrarme. Porque me chocaba mucho y sentía que no me estaba enterando de nada. Pero una vez que le fui cogiendo el truquito. Como quien dice. Me encantó. Además viene con unas ilustraciones. A ver. Viene con ilustraciones. Es muy bonito. Una edición muy bonita. La verdad que estoy súper contenta. ¡Ay! Estoy súper contenta con el libro. La verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Porque me encantó. Y nada. Creo que lo dije al principio. Pero lo vuelvo a repetir. Los enlaces de las reseñas están debajo. Y quiero aprovechar. Para recordar. Uy. De que en el blog está activo un sorteo de la leyenda de Gara y Honay. Firmado por el autor. Es este. Por si quieren participar. Digamos. Es súper bonito. A ver. Vamos a ir. Por ejemplo este. Tiene muchos detalles bonitos. Y digamos. Es un libro que disfruté muchísimo. Y que bueno. Que si quieren. Pues. Participe. También dejo abajo el enlace. Y nada. Eso es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Muchas gracias a todos los que han estado ahí. Y no se han ido. A los que no se han ido. Pues nada. Hasta luego. Y eso. Que nada. Que muchas gracias. Y que nos vemos por aquí otra vez. Chao.